El 30 de septiembre del 2019, hace exactamente un año, tomé una de las decisiones más importantes y trascendentales de mi gobierno. Están prohibidos los bares, están prohibidas las discotecas, están prohibidos aún casinos, casas de juego, tragamonedas. Entonces, para el caso de vuelos internacionales, vamos a empezar con siete países, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, siete países y once destinos, porque algunos países, a más de una ciudad, van a ir los vuelos internacionales. A partir del 10 de octubre, se comienza la entrega del segundo bono familiar. La garantía que vamos a ofrecer es una garantía parcial. También queremos promover la cultura de pagos. Les digo, es un programa donde el Estado va a dar un aval parcial, siempre y cuando las entidades financieras se comprometan a reducir las tasas de interés para los clientes y a reprogramar en al menos seis meses. No dilapidemos el esfuerzo que ha costado a cada portante a través de los años de su sueldo, tener un ahorro para su futuro. Te lo devuelvo y después qué. Hay que rendirle un homenaje, trabajando por el Perú, este 8 de octubre. Soy un presidente que ha gobernado frente a la adversidad. En los últimos meses, la reapertura de la economía y la recuperación del empleo ha permitido que muchas personas que habían reprogramado sus deudas ya las estén pagando. Se estima que más o menos el 75% de los deudores que han reprogramado sus deudas ya comenzaron a pagarlas. Sin embargo, sabemos que hay un grupo de peruanos que todavía requiere flexibilización en los pagos y cierta flexibilización en las tasas de interés. Por esta razón, hemos diseñado, en coordinación con la Superintendencia de Banca y Seguros y con el Banco Central, un programa de garantía estatal para la reprogramación de créditos. Queremos enfocarnos en los ciudadanos más vulnerables que antes de la pandemia eran buenos pagadores. ¿En qué consiste este programa? Es un programa, como les digo, que el Estado va a dar un aval parcial a las entidades financieras siempre y cuando las entidades financieras cumplan con dos tareas. La primera es reprogramar los plazos y también reducir el costo financiero para los clientes en al menos 20%. A cambio de esto, el Estado les va a ofrecer un aval, una garantía parcial para que ellos puedan, en caso de que hayan potenciales pérdidas de los clientes que no van a pagar oportunamente sus créditos. La garantía que vamos a ofrecer es una garantía parcial. También queremos promover la cultura de pagos. Entonces, la garantía se activa, va a ser proporcional y mientras que más logre esforzarse la persona y pagar, la garantía va a ser mayor. Les digo, es un programa donde el Estado va a dar un aval parcial siempre y cuando las entidades financieras se comprometan a reducir las tasas de interés para los clientes y a reprogramar en al menos seis meses. Tenemos que ser responsables. Todos, sin excepción, todos vamos a llegar a viejos y vamos a necesitar en ese momento una pensión cuando ya no podamos trabajar porque no tengamos la fuerza, porque obviamente es el proceso natural de la vida. Necesitamos igual una pensión para poder seguir atendiendo nuestras necesidades. y cuando pasen diez años esas personas que ahora recibieron una UIT y se la gastaron quizás en dos o tres meses de acá a diez años van a decir en qué mal momento no pensé en el futuro. ¿Y quién permitió que eso ocurra? Nosotros queremos por eso dar una solución integral. Estamos de acuerdo de que hay muchas personas que han aportado 15, 17, 18, 19 años con su esfuerzo, su aporte y no tienen derecho a una pensión porque ahora es 20 años de aporte. Estamos en la propuesta que estamos haciendo es bajar hasta diez años de aporte y ya tienes derecho a una pensión. Pero no dilapidemos el esfuerzo que ha costado a cada aportante a través de los años de su sueldo tener un ahorro para su futuro. Te lo devuelvo y después ¿qué? Nosotros, nuestra propuesta no toque el aporte. El aporte es tuyo y va a ser tuyo y vamos a garantizar que lo uses cuando lo necesites. ahora necesitas por la coyuntura. Hacemos un esfuerzo y te damos del tesoro público te damos un apoyo económico sin tocar tu aporte y cambiamos las reglas para que puedas garantizar una pensión digna cuando realmente lo necesites. Es lo que queremos proponer. Hemos tenido absoluto apoyo de parte del MEF y de Pro Inversión. Hemos puesto a disposición del Gobierno Regional de Arequipa y del Consejo Regional todos los recursos técnicos, legales, científicos, prácticos, operativos de todo el sector ejecutivo para lograr que este proyecto tenga éxito y hemos visto que la manera más adecuada es que se le transfiera este proyecto o revierta al Ejecutivo, al Ministerio de Agricultura para poder lograr su ejecución. En estos momentos nos encontramos en una situación un poco complicada porque a pesar de nuestros múltiples esfuerzos con el Gobierno Regional de Arequipa y nuestra total disposición para sacar este proyecto adelante en algunas situaciones no hemos tenido el eco que hubiéramos deseado. Entonces invocamos nuevamente al Gobierno Regional de Arequipa a continuar las negociaciones con el Ministerio de Agricultura que se han visto truncas desde el 19 de septiembre a pesar de nuestros múltiples requerimientos para continuar las reuniones. En un proyecto que está en Arequipa nos pregunta el medio de comunicación de Iquitos el medio de comunicación de Iquitos nos dice qué pasa con el proyecto Majes que el concesionario está retirándose porque es un proyecto de impacto nacional y a todos nos interesa pero ¿quién es la unidad formuladora y la unidad ejecutora? Puede ser un término técnico ¿qué significa? Todo proyecto una carretera un hospital un colegio un canal una represa todo proyecto tiene que tener un estudio y luego tiene que construirse y tiene que ser un responsable uno de los tres niveles de gobierno o es el ministerio o es el gobierno regional o es el municipio uno de los tres tiene que responsabilizar el proyecto Majes Iguas 2 la unidad formuladora el que tiene que hacer el estudio y quien tiene que ejecutarlo la unidad ejecutora es el gobierno regional de Arequipa nosotros estamos tan interesados como todos los arequipeños y todos los peruanos en que Majes Iguas 2 se haga una realidad siendo una competencia del gobierno regional hemos puesto el ministerio de agricultura hemos ido a hablar yo he recibido al gobernador regional aquí en Palacio de Gobierno yo he hablado con él cuando estaba en Arequipa ambos interesados en que salga adelante sin embargo el proceso no prospera dentro de el cauce que está ahorita en el gobierno regional de Arequipa por eso le pedimos miren dado que es un proyecto complejo y ahora está entrampado transfieran al gobierno nacional la competencia que es ahora regional pásennos a nosotros pero tienen que hacerlo a través de un acuerdo regional es decir toma de ninguna manera significa una centralización para sacar adelante la obra continúa en Arequipa el proyecto no porque ven al ministerio de agricultura se va a venir aquí a la molina donde está no sigue siendo todo en Arequipa la presa el túnel los canales todo va a estar en Arequipa Música 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 Música